Donde se encuentra Aristides, el papá de Emily Rodríguez. Quiero decir que su mamá también estaba acá invitada y se siente mal. Está viniendo el médico para acá para ver cómo continúa. En este preciso momento se acaba de descomponer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy nos hace de traductor una vez más. Bienvenido Aristides y Gustavo. A ver, la causa sigue en proceso. El juez que tiene que definir la situación del empresario San Valente, que hoy está detenido. Esto va a suceder el martes que viene para saber si le dicta el procesamiento porque lo cree responsable del femicidio de Emily. En ese caso sería un procesamiento con prisión preventiva. Si le dicta la falta de mérito, si lo va a seguir investigando, pero no cree que haya evidencias de que hoy él es posible femicida o si, que yo creo que eso no va a pasar nunca, o si directamente lo sobresee. Esta es la situación hoy. Los escenarios. Los tres escenarios posibles. Después, si querés, ampliamos cuando podamos hablar, Diego, con él, sobre algunas situaciones que pasaron ayer en la causa que quizás pueden cambiar un poco la visión. Tenemos un informe muy completo. Estamos viendo en este momento, están atendiendo a la mamá de Emily porque se acaba de descomponer acá en los estudios de América. Tenemos un informe muy completo para seguir con este tema. Mira. Una joven cayó del sexto piso. Emily Rodríguez. Tenía 26 años. Este hombre, Francisco Sáenz Valiente, está detenido y acusado ni más ni menos que de femicidio. El asesinato o la muerte accidental, todavía no lo sabemos. Hay un testimonio de una de las chicas que estaba ahí que dice que Emily Rodríguez había tomado cocaína y sobre todo mucho tussi, que es esto que se llama cocaína rosa. ¿Quién provelló esas sustancias? ¿Por qué esta chica termina lo que se catalogó un brote psicólogo? Un llamado desesperante. Es la voz de Emily que estaba pidiendo auxilio. Señor, ¿me puede escuchar? Guíame la dirección de la emergencia. Una persona que está gritando por una ventana pidiendo ayuda, pidiendo que llamen a la policía. Me parece que no se condice con una situación de un brote psicótico. En el departamento había cuatro personas. Uno era el empresario Sáez Valiente, Emily Rodríguez, Juliana y una mujer llamada Lía Alves. En ese momento esta chica Lía dice que, atento a esta situación que no le había gustado, que decide retirarse del lugar. Lía Alves le escribe una serie de mensajes a Francisco Sáez Valiente. Sácalo el demonio al engendro ese. ¿Qué le pasó? Se exorcizó, se transformó, no se entiende lo que pasó. Eso es coincidente también con lo que se escucha en los audios, cuando llaman al 911 y se escuchaban los gritos de fondo. Para los amigos de Emily, la muerte de la modelo brasileña ocurrida en Recoleta siempre tuvo algo oscuro detrás. Y Mónica, te saludo, estás de espalda. Quiero justicia por Emily. Las otras mujeres que estaban en el departamento declararon en la justicia que Emily consumió droga esa noche. No sé qué le habrán puesto a Emily en el vaso, no sé qué habrá pasado esa noche, pero Emily no consumía drogas. Y con relación a Emily, Rolando, fueron muy claras las testigos cuando dijeron es una chica que se ve que consumía mucho y consumía bien. No lo dice su entorno, su entorno dice que Emily no consumía drogas. Bueno, pero lo que importa es las personas que estaban ahí. Emily cae totalmente desnuda, totalmente desnuda. Y el fundamento que da el diputado es que él intentando sostenerla, le arrancó el jean que llevaba puesto. Casualmente el jean que llevaba puesto Emily no tiene ningún rasguño, no tiene ningún daño, no tiene ni siquiera el botón roto. Yo le doy la razón a César Valiente y dice, llamé antes al 911, ¿qué más tengo que hacer? ¿Ustedes le hacen suponer una complicidad o que al menos sabe algo que no está diciendo? Por lo menos hay contradicciones muy grandes. De alguna manera, las personas que hablaron son del entorno de Francisco. Me pregunto quién defiende a Emily porque no sabemos lo que ocurrió. Uno no sabe qué hacer en estos momentos porque se encuentra Aristides, el papá de Emily Rodríguez, quebrado. Es una situación que nos... Tremenda, tremenda, porque la mamá también... Yo me voy a... Perdón, pero no... A ver, Diego, me gustaría contener... No hay consuelo para un padre que volvió a recordar los últimos momentos. Y su madre está descomponida. La madre no puede hablar, tiene una congoja, un dolor, está siendo atendida, una angustia. Queremos hacer esta nota porque esto no puede quedar en la nada. Creo que los medios también, al visibilizar al que esto no... Buscar un responsable. Conocer qué fue realmente lo que pasó. ¿Cómo fue que murió Emily? Bueno, esa es la pregunta del millón. Hasta ahora ha declarado el empresario que está preso. Hasta ahora ha declarado la otra persona que estaba dentro del departamento en el momento en que sucedió. Los dos hablan de una situación en la cual presuntamente Emily tomó la decisión de arrojarse ella al vacío desde el sexto piso al estudio forense. ¿Cuál es la sensación de él no en las primeras horas en Argentina? Si cree en esta versión... Demole la condolencia antes que nada. Por supuesto, lo acompañamos y los apoyamos. ¿Cuál fue la impresión en las primeras 24 horas en Argentina sobre lo que sucedió con su hija? No tengo palabras para... No tengo palabras para... No tengo palabras para... No tengo palabras para explicar esta tristeza. No tengo palabras para explicar la tristeza. ¿Vinieron inmediatamente? Sí. Yo quiero contar... Vamos para el Brasil para resolver algunas cosas y... No día siguiente ya voltamos para acá porque a gente largó todo en Brasil. A gente no tiene condición de... De hacer más, así... No tengo condición de hacer las nuestras actividades a día a día. A gente está aquí para... No pueden hacer más nada en Brasil, no tienen energía. Por eso, al día siguiente de la muerte de Emily decidieron venir, dejar absolutamente todo. Cada uno tiene su vida. En el caso de Aristides... Diego, déjame contarle al público porque en este momento nos encontramos en el estudio de desayuno americano y pegado a nuestro estudio y no puede evitar escuchar el llanto desconsolado de Katia, la mamá de Emily que se encuentra en el estudio contínuo nuestro. Nosotros estamos escuchando este llanto y es lo que también lo quiebra a él y no le permite estar hoy acá o presente en esta entrevista. Le puedes preguntar, Diego, si cree en la versión que circula hoy, que fue ella quien se arrojó del balcón? ¿Vocí acredita en la versión del suicidio de su hija? No existe posibilidad. No existe posibilidad. De acuerdo. Digamos que eso lo plantea un forense, no es algo que esté trascendiendo por los medios. Vendría a ser como la versión oficial de la justicia argentina. Esa versión oficial de la justicia argentina, de un perito forense. No se sospeita de ella, se sospecha de esa versión. Claro. Puedes explicarme lo mejor. En realidad, explicarle que el perito forense lo que dice al analizar el cuerpo es que no encuentra marcas defensivas como si ella hubiese intentado resistirse a alguien que hubiese querido arrojarla. Es que eso no significa, por ahora, que no haya algún otro tipo de culpabilidad o que haya sido inducida por algo el empresario aún sigue detenido. Un oficial de la justicia concluyó que el cuerpo de su hija no tiene marcas de defensa. Y él concluyó que ella se jugó y que nadie atacó. En cuanto a eso, será realizada una nueva pericia y a gente va a ir. Van a esperar nuevas pericias. ¿Tienen abogados o ellos en...? Los indicios no se resumen a eso, ¿no? Los indicios no se resumen solamente a las marcas del cuerpo. Recordemos que Aristides es abogado, ¿no? En la situación está de los dos lados del mostrador. Así que sabe bien cómo es un proceso más allá de las diferencias. La información que yo oí, en realidad, no fue exactamente eso, que no tenía marcas de defensa. La versión que él tiene es que no es exactamente que no hay marcas en el cuerpo de su hija. Yo oí que tenía marcas, inclusive, de arrastre. De janela y tal. Porque alguien las arrastraba hacia la ventana. Ahora, esas informaciones, ¿no? El advogado va a... Tiene más propiedad para pasar... Yo prefiero que el abogado hable de cuestiones específicas de la causa. Pero la existencia es sí de eso, ¿no? La existencia de esa marca. Claro. Y dejando de lado los forense, como padre y como madre, la señora que está aquí descompensada, ¿qué piensan que pasó? ¿Qué piensan que pasó? ¿Qué piensan que pasó? ¿Vosotros, padre y acá, tu madre? Que la tiraron de allá arriba. Ella jamás iría a suicidar, nunca. Jamás iría a suicidar, nunca. No, pero... ¿Usted ya ovió algún caso? ¿Era persona pide socorro? ¿Pide para llamar a la policía y se juega? Lo que él explica es, si ya vimos alguna vez algún caso de una persona que pide auxilio, pida que llamen a la policía, como ocurre en el audio, y se tire. ¿Y por qué llamaría, digo, el empresario, por qué llamó al 911 pidiendo velocidad, ¿no? A la hora de asistirlos. ¿Y cuál es la explicación para la ligación de ese empresario al 911, el número de emergencia? Una posibilidad, no puedo hablar, con certeza. La verdad será esclarecida. Tal vez, por perceber que vizinhos ya estaban gritando, diciendo que iba a llamar a la policía. Claro, lo que él cree, más allá de que, lógicamente, es una especulación... Porque si ella saísse, habría algún problema. Claro, es que ya algunos vecinos se habían alertado de la situación de violencia y por eso él ha llamado como una coartada. Como una coartada, exactamente. Pregúntale, en esa situación había en el departamento, si bien en el momento del hecho estaba el empresario, una mujer llamada Juliana, hasta unas horas antes había otras dos personas. Una que llamaba Dafne y otra que llamaba Lía. Pregúntale si las conoce o si en estas 48 horas que ellos están en la Argentina pudieron contactarse con estas mujeres para ver qué les cuentan. ¿Se conoció a las dos meninas que estaban antes de que aconteciera el crimen? No la conocía. ¿Llegó a entrar en contacto con ellas en esas últimas 48 horas? No. No, no las conocí y un poco las contactó. Conoce a otras amigas. Dejame agregar porque estoy hablando fuera de cámara con él y me dice que él tuvo contacto con una chica que todavía no se anima a declarar que tuvo una situación de violencia en la casa de Sainz Valiente. Que habría tenido. Claro, que habría tenido en esta situación. ¿Puedes referir a ese testemunio que ella te contó sobre una noche en la casa de ese empresario, donde ella acordó en el día siguiente, en cual situación? Él percibe que hay mucha gente con miedo de hablar. Y personas que relatan que están siendo amenazadas. Él prefiere no hablar, pero... Algo más que quiera decir, porque es importante, los padres de Emilio Rodríguez vinieron a la Argentina, no creen en lo que estaría diciendo la justicia. Por eso el espacio, acá la oportunidad de visibilizar el caso. Agradecele, Diego, lo abrazamos, lo sentimos mucho y los vamos a seguir informando sobre esto.